Cuando se tiene tanta historia, es inevitable preguntarse qué más vendrá. Cuando cada uno de tus pasos dieron los frutos que esperabas y puedes contemplar tu obra maestra, que brilla con fuerza. Sabes que lo que siempre ha sido extraordinario puede revelarse como nunca antes. 1866. Como siempre. Como nunca.